El Cielo como Objeto Identitario El Cielo como Objeto Identitario, es decir, lo que vemos, desde dónde lo vemos, y lo que construimos como aprendizajes y como representaciones sociales asociadas al cielo, es parte de nuestra identidad. O sea, yo sé muy bien que a mí el Cielo de Bogotá no es mi cielo. O sea, sí, ya sé que hay cosas que conozco y del libro las conozco y sé cómo se mueven y todo lo demás. Pero, evidencialmente, no es mi cielo. Me va a llevar un tiempito, si las nubes lo permitieran, darme cuenta de dónde están las cosas. Y que sea natural. En cambio, yo en mi casa me siento como que es aquello, la compañía, etc., porque es mío. Y claramente, si cualquiera de ustedes viajara, o cualquiera de nosotros viaja, o es otro experimento mental, te largan en un lugar desconocido, de noche, y tenés que orientarte, saber exactamente el lugar donde estás, la latitud, todo, si fuese mi lugar, instantáneamente ya sé dónde estoy. Si fuese otro lugar, me va a llevar unas cuantas noches a darme cuenta de qué se trata el lugar donde estoy. Entonces, se nos tiene que notar la cultura, se nos tiene que notar la región, se nos tiene que notar la naturaleza en la cual vivimos. No es lo mismo ver el cielo en Bogotá que ver el cielo en la Patagonia. Se nos tiene que notar de qué manera vivimos cuando hacemos enseñanza de la astronomía. Es decir, ¿hay una didáctica única para todos? No. La didáctica de la astronomía que, por ejemplo, nosotros trabajamos, es una didáctica de entornos no urbanos, o urbanos chiquitos. Mi ciudad tiene 40.000 habitantes, así que es pequeña. Pero además de cielos abiertos. Ahora, ¿se puede hacer enseñanza de la astronomía en Nueva York? Sí, claro. Bueno, en los docentes que la diseñen, tendrán que ponerse a diseñarla. Y en Bogotá, y sí, ayer hablábamos de que es difícil porque las nubes, porque las lluvias, pero ¿se puede? Claro que se puede. Hay otras formas de hacer cosas. Pero se nos tiene que notar en la propuesta didáctica nuestra identidad. El cielo como visión de mundo, todo integrado, lo que hemos visto hasta acá, se constituye de una cierta visión de mundo asociada al cielo, la cual de muchos modos nos define. Es decir, mi forma y mi... no solo el nivel, sino el grupo, de cómo interactuamos con el cielo, nos define. Y eso nos identifica, y podríamos relacionarnos con otra gente, y identificar diferencias, similitudes. Entonces, pero sabemos que tenemos unas visiones asociadas al cielo que no son propias y que están construidas de todo lo anterior. El concepto de visión de mundo asociado a la enseñanza de las ciencias es muy importante. Uno de los autores que trabajó con eso es este señor Kermit. Y sintéticamente, la visión de mundo, en este caso asociada al cielo, va durante toda la vida y es el resultado de, por lo menos, cuatro elementos importantes en interacción dinámica, que es la realidad, realidad como cosa externa a nosotros del mundo físico, nuestra mente, nuestra acción y nuestra historia. Bueno, con el mundo físico, con lo que nosotros cada uno tengamos, con nuestra forma de funcionar en el mundo, tanto social como natural, y de la evolución histórica que cada uno haya tenido en su vida, claro que tenemos identidad y tenemos diferencias y similitudes entre todos. Esas son visiones de mundo. Entonces, si la didáctica de la astronomía, como decíamos antes, es un camino para reconstruir nuestra relación con el cielo, por lo menos deberíamos intentar que toda acción didáctica que generemos contemple, insisto, intentarlo, no es que nos va a salir así no más, sino que, por lo menos, contemple aquellos elementos de nuestra relación con el cielo. O sea, toda acción didáctica que generemos debería tener, en algún momento, tanto en el diseño como en la puesta en aula y lo que pase después, reflexión filosófica, conciencia de nosotros mismos, que genere un estado de paz, o sea, no sea una locura hacer una actividad de enseñanza de la astronomía, con otros, no existe didáctica de la astronomía sin otros, no existe la educación sin otros, pero parece que a veces hay que decirlo, porque si no, es como que yo puedo diseñar cosas de escritorio y ya está, y yo tengo que estar con los otros, aunque no estén nosotros presentes, tengo que estar con los otros para diseñar algo de didáctica de la astronomía, y construyendo conocimiento y construyendo identidad. Entonces, si pudiéramos lograr que, al menos en la intención, después con los años puede ir uno mejorando, pero si pudiéramos, al menos en la intención, incorporar en cada acción didáctica que generemos esos elementos, no estaríamos enseñando astronomía a ver si la fase de la luna dura 29 días o cuánto, sino estaríamos haciendo otras cosas. Más importantes para la educación en general y para la construcción de sociedades de otro tipo que saber si las fases están o no están. Entonces, dijimos antes que nos une al cielo. Bueno, lo que nos une al cielo, ese fue el cometa Magnot, ¿se acuerdan del mío? 2007. Bueno, en el sur se vio bárbaro, así que ahí lo tienen sobre nuestra ciudad. Entonces, ¿qué nos une al cielo? La pasión, la belleza, la astronomía, la cultura, la educación, entre muchas otras cosas. Eso nos une al cielo. En definitiva, lo que nos une al cielo es la vida, porque estamos unidos al cielo. Bueno, fue cortito para poder charlar. Así que tenemos tiempo de preguntas, comentarios, no necesariamente preguntas, lo que tengan ganas. Tenemos por eso tiempo y tranquilidad para estar 10 minutos hasta las 9, diciendo lo que tengan ganas. Gracias. Buenas tardes, doctor, buenos días, compañeros. Yo siempre mismo me preguntaba cómo hicieron los antiguos para imaginar la osa mayor. Pero, explíqueme. O todas esas postulaciones que realmente uno, yo no los veo, yo no veo ni guerrero, no veo nada de eso. ¿Cómo usted lo interpreta? ¿Cómo, perdón, la última parte? ¿Cómo? ¿Cómo interpreta usted eso? ¿Cómo es que ellos imaginaron la osa mayor? Yo no veo el dibujo de la osa mayor, pero ellos sí lo imaginaron. Lo que pasa es que acá no hay osos, así que ustedes no hicieron la osa mayor en Bogotá. O sea, uno pone en el cielo lo que es representativo para cada cultura en el lugar donde vive, ya sea por miedo, como escorpio, o por honor a alguien, o por historias ancestrales que se fueron plasmando. Pero son simplemente imágenes asociadas al cielo y las imágenes asociadas al cielo tenían fundamentalmente dos funciones. Una es esto, hay que pensar, porque uno no se pone en contexto, no había electricidad, no había telecomunicaciones, no había grandes centros urbanos, había mucha incomunicación, estoy hablando de cientos, miles de años atrás. Entonces, hay que estar de noche solito en latitudes patagónicas o equivalentes en el norte durante muchas horas por la noche y no tener miedo, 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 miedo que te coman o miedo existencial. Entonces, poner, poblar el cielo de imágenes y de historias es una compañía, y es una compañía que da significado a lo que para nosotros es importante. O sea, yo no hubiera puesto una osa, porque para mí no son importantes. Y después eso es la imaginación de alguien, hizo una imagen, se la contó a otro, a ese le gustó, se la fueron contando, le gustó a todo el mundo y ya, chau, quedó como historia. O sea, ¿qué hace que una música hoy día sea una canción, sea popular y otra no? Si hay miles de canciones que se producen prácticamente todos los días y que alguno pegó más que otra. O sea, el proceso de las constelaciones es muy sencillo si uno lo vivió alguna vez, si uno salió a mirar, a ver, ¿quién no hizo figuras con las nubes alguna vez? Creo que todo el mundo. Con la diferencia de que las nubes no son muy ayudadas, muy ayudantes para no tener miedo porque sopla bien y se desarmaron. Ahora, si yo encuentro una buena imagen, que cuente una buena historia y el cielo, yo, mis nietos, etcétera, vamos a seguir viendo la misma figura porque esa es otra cosa importante. El cielo se mueve todo el tiempo, cada punto se está moviendo a grandes velocidades, pero para los fines prácticos, para nosotros, ni se mueve, ni cambia. Entonces, las constelaciones son otra cosa importante, otra función importante que tienen es que perduran. Son de las pocas cosas que perduran en la vida. Están ahí quietitas, ¿no? Uno ve a Scorpio y estamos hablando de que hubo gente que vio a Scorpio hace dos mil años y está igualito. Y si no está igualito, ¿a quién le vas a ir a preguntar? A los de hace dos mil años. Mi pregunta es, ¿hay una clasífica, un orden de importancia o de seriedad entre este tipo de objetos que tú has dicho? Porque la escuela normalmente le da más importancia al objeto filosófico o epistemológico-científico. Y esto es una pobreza y le da aridez a la enseñanza de cualquier cosa, en particular con el cielo que es desde el punto de vista simbólico profundo algo que pertenece tanto a la vida de cada uno. Entonces, es más peligroso ir a destruir la relación personal con una cosa tan importante que con los números, por ejemplo, o con otros objetos de la historia, no sé. Y, bueno, entonces, me parece, y te quiero, mi pregunta es, ¿para ti son objetos todos importantes a nivel, cada uno tiene su sentido y su propio estatus en ser? Otra cosa importante de las didácticas es que no hay una única didáctica. Puede haber. Allá en Argentina tenemos un dicho que le dice cada maestrito con su librito. No sé si lo tienen ustedes. Es decir, yo fundamento lo que yo hago. No puedo decir que es mejor ni peor, pero voy a responder desde mi fundamento. O sea, para mí, lo primero que había que preguntarse es para qué enseñamos astronomía. O sea, si yo quiero que sean astrónomos los estudiantes y el peso epistemológico-científico tiene una importancia grande. Pero yo no enseño astronomía para ello. A mí, si hay un alumno que se va a estudiar astronomía me pongo muy contento, pero no enseño para ello. Enseño al revés, para construcción de identidad, para la reflexión existencial, filosófica, etc. Si yo pudiera lograr con estos trabajos que hacemos, que alguien le acompañe durante toda su vida la relación con el cielo y la pregunta constante de las preguntas profundas de la vida y si se acuerda si la estrella es roja porque es una gigante no sé qué en un estado evolutivo o no sé cuánto. O no se acuerda, a mí, sinceramente, mucho no me importa. El tema es que lo enseño, trato de que se aprenda, lo valoro y claro que me preocupa todos los variables astronómicas y todos los conceptos de la ciencia astronómica, pero si yo pudiera lograr que alguien no se acuerde de medir el asimut, pero se acuerde de posicionarse físicamente en el entorno y viajar por el mundo y ubicarse y ser feliz con la relación en el cielo para mí eso es lo más importante porque de vuelta para mí lo más importante es educar a través de la astronomía. Entonces, insisto y además estamos acostumbrados a que enseñamos como absolutos los conceptos de astronomía. Bueno, hay que romper esos absolutos porque como decía antes el agujero negro es un modelo que hoy nos satisface. Vamos a ver dentro de 100 años si no vamos a estar acá seguramente pero vamos a ver si ese modelo sigue satisfaciendo. Entonces, las cosas no son en absoluto sino que son construcciones de cada época para dar respuesta a las preguntas que nos vamos haciendo en cada época. Bueno, de eso se trata de hacer preguntas que tengan que ver con todos estos ámbitos. Por eso, para mí son todos equivalentes y el peso relativo se le dará respecto de cada acción que uno quiera entender. no tengo comentarios sino más bien como, digo, no preguntas sino como comentarios para generar más bien el diálogo y es mirar como la propuesta que hace el doctor Camino es un, digamos, así como que instaurarse en el campo de la astronomía mirando el cielo, ¿sí? Mirando el cielo. Ah, sí. Y el cielo como el de los objetos estudió, como ya lo dije, pues no es lógico, filosófico, bueno, en fin. Y no, cuando pensar que el acercarse a la astronomía es empezar a hablar de un agujero negro, de una galaxia que ni conocemos, ¿sí? Entonces, me parece que hay una discusión de fondo particularmente para nosotros los nuestros y es ver cómo pensamos la astronomía y su enseñanza, ¿sí? si estamos con niños, jóvenes, adultos, ¿cómo más bien partir de lo cercano de lo que uno vive y no pensar algo que primero no sé cómo es ni cómo es ni siquiera cuando me lo imagino porque no lo conozco, ¿sí? Y me parece interesante como el empezar a subir como ese tipo de discusiones y es cómo es que nosotros los maestros que nos la pasamos jugando con la astronomía pensamos en esa enseñanza. El profesor nos dice esa didáctica la son muy, ¿sí? La otra es mirar unas experiencias por ejemplo en la pedagógica en la Universidad Pedagógica Nacional hay dos, voy a decirla rápida, una es hablando del cielo de Bogotá y el cielo de Paz de Ariforo que es en los llenos al lado oriental de Colombia. y la pregunta que había ahí con los estudiantes en trabajos de pregrado de licenciado que se grababan como licenciados en física era el cielo de Bogotá de mismo modo el cielo de Paz de Ariforo es igual estamos en Colombia ¿qué pasa? y el cielo de Italia allí en Roma cuando con los de Bogotá o el cielo allá en la Patagonia o con el profesor Roberto ¿el cielo es el mismo o de qué cielo estamos hablando cuando hablamos del cielo? creo que hay una discusión interesante y el general el profesor le dice nosotros no somos astrónomas yo no soy astrónoma pero me gusta la astronomía y trabajo con los estudiantes de astronomía pero no soy astrónoma entonces también ¿cómo se situa el mismo en esa interacción y en ese trabajo particular? Es que también es importante que como educadores también declaremos no digo que hagamos un manifiesto cada vez que vamos a dar clase pero que declaremos desde dónde hacemos lo que hacemos o sea desde dónde yo enseño astronomía o con qué intencionalidad bueno una cosa es formar futuros astrónomos la otra es formar personas para que se inserten en la sociedad latinoamericana con otra visión son y una no quita la otra no acá no hay en ningún caso hay juicio de valor pero sí está claro que uno debiera saber desde dónde hace lo que hace porque si no nos podemos confundir a veces de que después terminamos preguntándonos y para qué hicimos esto y bueno quizás las preguntas ahí más concretas más utilitarias sean difíciles de conseguir si no tenemos claro lo demás ahora tampoco esto significa que hay que empezar a hacer didáctica de la astronomía siempre por lo más cercano en la sombrita de mis pies y no hablar de agujeros negros no lo que pasa que puedo hablar de agujeros negros y nebulosas si están ahí en el cielo lo que pasa es que tengo que salir a mirar donde están ahora después discutamos si las veo o no las veo ese es otro problema pero están ahí porque si no parece que son de otro universo los agujeros negros y las nebulosas no, no si yo salgo esta noche me voy a ir en el cielo están ahí no las veo o sea no son una construcción directa observacional a ojo desnudo esa es otra cosa importante ahora ayer discutíamos en el taller sobre la necesidad instrumental y de teoría etcétera de la astronomía y yo les decía recuerden que las ideas más importantes de la ciencia de todos los campos pero básicamente física y astronomía los hizo gente que no tenía tecnología no manejaba matemática de grandes estructuras y lo que tuvo son ideas brillantes de ver el mundo distinto eso va desde Faraday hasta Einstein pasando por todos los pretelescópicos o sea las grandes ideas que cambiaron las cosmovisiones no necesitaron tecnologías como las que hoy decimos que son necesarias porque si no no podemos hacer algo en una escuela porque no tenemos telescopios o no tenemos redes de de conectividad o sea lo que hay que tener son ideas y ver el mundo vivir en el mundo en que estamos en el sentido más amplio y animarse a cambiar la forma de ver el mundo después usamos la tecnología esa es otra cosa ¿sí? bueno ¿quién es? voy a hacer una pregunta pero primero quiero hacer una observación para la mayoría de nosotros como docentes sentimos algunos mucha atracción por el tema de la astronomía me imagino que porque de alguna manera nosotros en los años anteriores nos hemos relacionado con el tema ahora observo que los niños cada vez que vamos a hablar sobre el tema de la astronomía debido a los videos de YouTube y de mucha información parece que no sienten mucha atracción por el tema porque cada vez que uno habla de algo de la luna o algo que tiene que ver con la astronomía ellos de una vez opinan que todo es una mentira la pregunta que me gustaría hacerle es ¿cómo hacemos nosotros como docentes para documentarnos un poco más profundamente en algunos temas que parecen sencillos como el viaje a la luna y los niños le están diciendo que por los videos que ven todo eso es mentira y no sienten ninguna atracción por el tema gracias bueno el viaje a la luna es una cosa que no necesariamente tiene que ver con la astronomía pero el mundo de las redes sociales y la internet tiene un porcentaje bastante elevado que es de 40 50% de basura y de mentiras entonces yo creo que salir a perseguir a los astrólogos salir a perseguir a quienes dicen que el hombre no llegó a la luna salir a perseguir a los que dicen que no hay que vacunarse y un montón de otras cosas parece que no es nuestra función nuestra función es hacer significativo lo que si estamos brindando ahora el viaje a la luna es como decir los chicos de Bogotá saben que hay leones en África y vos podés como docente decirle no, no hay leones eso es toda una mentira y es el mismo peso epistemológico que decir que el hombre no llegó a la luna es como decir cuando decimos que algo es verdad y cuando no y si vamos a ir hacia atrás hacia lo más filosófico caemos en en la negación total nunca podemos decir que algo es verdad y entonces todo es relativo y podríamos vivir con que todo es relativo y sería difícil pero hagamos el ejercicio un día de negar todo todo es mentira y todo lo que nos dicen nos están mintiendo y entonces entramos en un caos porque el ser humano necesita construir conocimiento y confiar o sea buena parte de la vida que nosotros hacemos tanto de la vida en lo conceptual de conocimiento etcétera como en las relaciones humanas se basa en la confianza o sea yo enseño en la universidad en la escuela y qué sé yo ahora yo cuando enseño leyes de Newton ¿yo desarrollé las leyes de Newton? no yo las estudié en un libro yo las aplico hago didáctica pero yo no soy gestor de las leyes de Newton le creo a los que me cuentan que leyeron a Newton que así son las leyes de Newton lo mismo con todo lo que hagamos yo siempre digo si los astronautas los primeros astronautas cuando los metieron en una nave espacial así chiquitita estético apretado le dijeron muchachos confíen en las leyes de Newton confíen en que el espacio es isotropo y homogéneo y confíen en que las computadoras andan tenemos tiempo para para espera espera que quiero terminar y entonces esa confianza es lo que nos hace decir nosotros como educadores en el aula no vamos a mentir entonces hay que reconstituir esa confianza de decir a los chicos es esto es verdad esta sociedad considera que es verdad y es verdad lo que enseñamos de historia de geografía ahora es verdad relativa a esta sociedad entonces es era verdad hace 100 años y quizás no pero las verdades son relativas ahora podemos no tener todo relativo y todo en juicio en tela de juicio y yo diría que no ahora para enseñar astronomía creo que lo que se necesita primero es tiempo y hacer que los chicos interactúen con el mundo físico con el cielo en particular y que empiecen a encontrarle sentido más a mirar por la ventana las sombras o el sol o a salir afuera y mirar la luna que al video de youtube ahora cuando empecemos a entender que los chicos les sientan mejor ver el cielo que ver un video de youtube que encima nadie sabe si es verdad pueden criticarte a vos que sos docente en el aula y nadie critica un video de youtube entonces ahí tenemos un problema que es de esta sociedad los médicos tienen un problema muy serio vos vas al médico los médicos dicen que alguien va al médico y 30 segundos después que saliste de la oficina estás mirando el internet y después le dice al médico pero usted ¿por qué me recetó esto si el internet dice tal cosa? entonces llegamos a ese nivel a mí me parece que nuestro trabajo es de hormiga sistemático de mucho tiempo y de confianza mutua y de relacionarse con el mundo natural astronómico en este caso no sé si te ayuda contamos con tiempo para dos preguntas sería el profesor John bien buenos días mi pregunta es acerca con respecto a las pues digamos consideraciones que nosotros tenemos del cielo de Bogotá normalmente está nublado se dificulta mucho la observación del cielo en este caso aquí en Bogotá y bueno realizando las prácticas pedagógicas me duele la necesidad a la con un tema de astronomía en realizar observación astronómica a partir de simulaciones y modelaciones pues digamos por computador ¿qué aspectos subyacen o qué se puede pues digamos relacionar con respecto a las limitaciones o deslimitaciones si es el caso de la observación pues digamos se podría decir directa y una observación a partir de simulaciones gracias en principio una simulación no es una observación o sea que no es nada y es una interacción con un dispositivo que simula y bueno simula lo simula no es la realidad entonces no se compara la observación del cielo con un simulador el problema que tienen nuestras aulas del mundo no es de acá en el mundo es que como los sistemas hacen que sea todo rapidito y eficiente lo que en mis propuestas fue llevar un año mirando la evolución de una estrella en el cielo en el simulador lo haces en un dos horas y cuarenta minutos claro entonces dimos todos los temas del currículum dimos fases estaciones día y noche hasta nos animamos a hablar de cómo dos agujeros negros se juntan etcétera todo por simulación y bueno en mi caso no estoy de acuerdo con las simulaciones a priori o sea las simulaciones son útiles y los planetarios de aula en particular los planetarios de computadora son muy útiles a posteriori es decir luego que miramos el cielo un montón y ya entendemos cómo la cosa funciona ahí sí podemos ir para atrás y para adelante predecir vamos a dentro de una semana salir una noche de observación hagamos que la planificación de la noche de observación la hagan los estudiantes usando un planetario a partir de todo lo que ya sabemos pero la inversa no en mi caso yo no estoy de acuerdo con que primero que la simulación reemplace a la observación del cielo y que tampoco estoy de acuerdo con que esté antes de la observación del cielo después es un instrumento muy útil es una herramienta muy muy útil pero después por ejemplo los que sabemos algo de mirar el cielo al planetario le sacamos al software le sacamos un jugo bárbaro a los que no no entienden que eso es una representación de la realidad y termina siendo que aprendiste a usar el estelario y nada más entonces después yo te llevo afuera y están buscando el botón de que te dibujen las constelaciones en el cielo ¿dónde están las figuras? buenos días mi pregunta sería ¿cómo es que de la monía surge el interés sobre la astronomía? para explicarme mejor ¿cómo es que si ya tenemos lo importante lo principal para la supervivencia en el planeta ¿cómo es que nos concentramos en algo que solo veíamos? gracias ¿cómo es que nos concentramos en algo que solo veíamos? ayúdenme en la pregunta ¿cómo es? ¿susó o el mundo? bueno ahora a ver si te puedo explicar pero lo que vimos antes es cuando no había escuelas cuando no había iluminación cuando no había más que gente caminando y teniendo relaciones familia y amigos etcétera muchos miles de años atrás todos estaban siempre debajo del cielo que además se veía mucho más importante mucho más oscuro con mucho más puntos blancos y de colores que porque otra cosa que acá en general los chicos no saben es que se ven los colores de las estrellas y hay libros y propuestas curriculares y todo que dicen que las estrellas se ven de color blanco bueno no se ven de color blanco lo que pasa es que habría que salir a mirar el cielo para hacer cuenta que las estrellas se ven de color cuando eso lo imaginás muchos años atrás cuando no había nada de lo que conocemos hoy era tan importante la presencia del cielo que no te quedaba otra que preguntarte por el cielo y de esa manera en general uno podría decir hay gente que se preguntó por conocer qué eran y cómo se movían entonces capaz que son los primeros científicos o pensadores que hoy podríamos decir los primeros astrónomos quizás a mucha gente les dio la necesidad de creer en Dios en el que fuera porque esa maravilla tenía que tener un origen y quizás otros lo plasmaron a través de dibujar de pintar y quizás ahí está el germen de la música del arte etcétera pero el cielo tiene una presencia tan importante cuando lo dejás que tenga esa presencia nuestra civilización no ha dejado que el cielo tenga presencia entonces lo que habría que hacer es irse bien lejos y quedarse un buen tiempo solo mirando el cielo y ahí entenderías qué le pasaba a los antiguos bueno si cuando chico te pasa eso hoy posiblemente el día de mañana tengas en lo que hagas una presencia importante en tu vida y quien te dice que no seas un científico o un artista o alguien relacionado a pensar otras cosas bien una pregunta muy concreta Néstor y es que la presentación se dedicó a decir hablar del cielo y no de la astronomía que sea el cielo como objeto cristianológico el cielo como objeto antropológico el cielo es decir que tu conferencia no fue de astronomía sino del cielo es decir parece que el cielo es un común y no le pertenece solamente a los astrónomos y a los astrofísicos sino que es un común y en ese punto también tenemos que poner claro que el cielo no le pertenece a un grupo específico sino que el cielo le pertenece a toda la humanidad es un común en términos de lo que se plantea en los comunes ¿estás de acuerdo con eso? por supuesto o sea el cielo no es propiedad de los astrónomos del mismo modo que las plantas no son propiedad de los botánicos o sea los astrónomos serían una pequeña por supuesto ¿ustedes saben cuántos astrónomos hay en el mundo? ¿cuántos astrónomos hay en Colombia? a ver ¿quién tiene la mano derecha libre? ¿cuántos hay? ¿eh? la mano derecha de la astronomía que se supone que no podríamos llamar los astrónomos pero ¿cómo van como bien? ¿de su vida? ¿quién en? ¿de su vida? en toda la historia ¿no? bueno en Argentina hay alrededor de 500 en el mundo miembros de la Unión Astronómica Internacional hay 15.000 más todos los que pueden andar ahí que todavía no se asociaron o no son estudiantes qué sé yo ponele 100.000 hay 7.000 millones de habitantes en este planeta así que 100.000 tipos se van a hacer cargo del cielo no los astrónomos son un grupo de personas de la humanidad que nos hemos especializado y yo ahí incorporo a los aficionados a los profesores de la ciencia de la astronomía todos los que estamos ahí con que el cielo nos llena la vida somos los que nos hemos especializado en un área de la vida de la especie humana nada más por supuesto que el cielo no es de todos es justamente lo que trato de mostrar con esta presentación que además no dije que era una presentación de astronomía decía que nos une al cielo o sea nunca te prometí algo que no cumplí pero para mí la astronomía es eso esa es la diferencia para mí la astronomía es eso la astronomía no es la de los solo la de los 100.000 astrónomos profesionales la astronomía es la de la señora que anda caminando por la calle o la de quien está en en el medio del Amazonas y que tiene una percepción y una relación con el cielo eso es lo que pasa es que la palabra astronomía se apuñó después de que empezaron a aparecer lo que llamamos ciencia pero en este caso la astronomía como cosa de relación humana con el cielo es ancestral desde que alguien anda a saber cuándo y lo que arriba y todo lo que nos produce eso para mí es astronomía ahora que se toca con la religión que se toca con el arte que se toca con por supuesto eso es astronomía ¿está bien? así que los músicos los artistas todos los que tengan ganas de decir que son que están vinculados con el cielo y por supuesto ¿qué te produce mirar el cielo? en todos los pueblos del mundo ¿qué hay? grupos aficionados a la astronomía o gente que mira el cielo aunque no estén organizados y gente que hace música y gente que pinta o alguna cosa pero fundamentalmente música bueno música religión y mirar el cielo no existe lugar del mundo en donde eso no esté así que bueno profesor estudiante les recuerdo que el planetario distrital consolida todas esas intenciones que tienen los colegios ustedes como profesores y estudiantes y de alguna manera tanto la universidad pedagógica como la distrital estamos en apoyo a esas intenciones también contamos con una comunicación directa con el doctor Camino él nos apoya ahí diariamente él está en comunicación con nosotros reforzando las ideas las intenciones entonces le recuerdo eso que el planetario hace una convocatoria de semilleres tanto para profesores como para estudiantes donde se pueden consolidar todas las intenciones entonces gracias doctor Camino nos vemos Gracias por ver el video. El profesor Roberto Nardi, él es licenciado en física de la Universidad del Estado de San Pablo, UNESPI, y es magíster de la Temple University, magíster en ciencias de la educación, y doctor en educación de la Universidad de San Pablo. Actualmente es el director de la Unión Internacional de Físicas Pura y Aplicada, UNPAP, International Union of Applied Physics. Y es docente del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad del Estado de San Pablo en Brasil. Entonces, hoy nos vamos a hacer una conferencia en donde quiero mostrar un panorama general del comportamiento de la investigación en la enseñanza de la física en el caso de Brasil. Buenos días a todos y a todas. Gracias. 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 Actualmente, para el año, este trienio, 2018-19-20, yo soy el presidente, el chair de esta comisión, de esta comisión, y el profesor Dinanaydo de South Africa, Universidad de la Universidad de Buenos Aires, es el vice-chair, el vicepresidente. Y nosotros estuvimos algunas semanas atrás en el encuentro internacional de la física de educación en Juánezburgo, África. Yo acabei de llegar de ahí, donde hablamos sobre la enseñanza de la ciencia de la educación. física a nivel mundial. Y ustedes están invitados a pensar ya. Esta es la comisión toda, que hay personas de India, Irlanda, España, todos estos colegas, de varios, son representantes de varios continentes en el mundo. Y el próximo encuentro va a ser con el grupo de JIREP, de Enseñanza de la Física de Europa, de International Commission of Physical Education, que estamos en IUPAC, y otros parceiros, y va a ser en Budapest, en 2019. Entonces, yo estoy solicitando a Rosa, que está coordinando este evento, y a Olga y los colegas de acá, para hacer un resumen de este evento, para estar en el Boletín Internacional de Enseñanza de la Física de la IUPAC, que es la IUPAC ICPI Newsletter. Entonces, sería interesante mostrar el trabajo que está siendo hecho acá, en Colombia, y en otros países de Latinoamérica y de otras regiones del mundo. Entonces, estas son las informaciones iniciales. Y retornando a la temática que quería hablar, yo escolhí esta temática, Enseñanza de la Física, Investigación, Enseñanza de la Física, Fosgrados, y pretendo hablar sobre los orígenes de la investigación en Ciencias y Matemáticas en Brasil, con destaque para cómo se desarrolló la Enseñanza de la Física, particularmente la investigación, Enseñanza de la Física en Brasil. Las características de la investigación, qué significan, qué diferencias hay entre investigación en Física e investigación enseñanza en la Física. Y cuáles son las líneas o áreas de investigación en la actualidad en Brasil. Y después, tal vez la parte más importante, los desafíos que tenemos hoy, y que probablemente ustedes tienen y pueden hacer con el desarrollo de la investigación en enseñanza de la Física. Básicamente, aquí está Brasil, y estamos cerca, muy cerca de Colombia, y tenemos datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estatística. En el año de 2017 tenemos 2,07 millones de habitantes de habitantes en Brasil. El estado donde yo estoy, donde está mi universidad, la UNESCO, que tiene 45 millones, y una tasa de crecimiento que está disminuyendo un poquito, de punto 77. Este es el país que a partir de primero de enero va a ser gobernado por nuestro nuevo presidente. Ah, quería presentar, para iniciar la discusión más en términos políticos, que de estos 2,07 millones, cerca de 5 son las personas que comandan el país por cuenta de problemas financieros. Los otros 200 y pico, trabajan para los 5 millones, los 6 millones, en mi manera de entender lo que pasa en mi país. Aquí, aquí, pienso que es muy diferente. Entonces, todo lo que yo voy a hablar aquí, no son cosas que yo pienso por mismo, por mismo. Son cosas que fueron motivo de investigación. Y los datos que voy a pasar ahora sobre la origen de la investigación en enseñanza son de un proyecto que se llamó Formación de la Ciencia, Memórias de Investigadores en Brasil, donde yo y la profesora María José de Almeida, de la UNICAMP, de otra universidad pública de São Paulo, tuvimos como entrevistamos cerca de 30 investigadores que fueron importantes para iniciar la investigación en Brasil en física, química, biología y geología, geología y geología. Entonces, este proyecto, las entrevistas donde procuramos investigar los discursos de estos colegas, que hoy están con 75, 80, algunos de estos se fueron en el último año, perdemos a estos colegas. Pero los objetivos de este proyecto fue comprender los discursos de investigadores de la área de educación y ciencias sobre los factores que contribuyeron para la constitución de la área del Brasil y las características de esta área. Y yo voy a pasar rápido estos factores porque yo hablé sobre esto en otro congreso anterior en Cali, cuando estuvimos en Cali. Pero que estos colegas que empezaron en la década de 60, 70, los primeros grupos de investigación, investigaciones en Brasil, que vinieron de los institutos de física, de química, de biología, pero nosotros empezamos la discusión cuestionando los proyectos internacionales que venían de Estados Unidos, de Europa, que no se adaptaban a la realidad y la cultura brasileña o de Latinoamérica. El PSSC de física, el Chemical Bond Approach, eran traducidos para el portugués y español en Estados Unidos o otros países y aplicados por profesores que eran entrenados para esto y iban para el salón de clase para trabajar estos proyectos. Pero estos proyectos tenían características mucho para Estados Unidos, para Inglaterra, que no se adaptaron a la escuela brasileña. Entonces nosotros partimos para proyectos nacionales y ahí físicos, químicos y otros colegas fueron para el exterior a hacer sus maestrías en esta época con becas del CNPq, el Consejo Nacional de Investigación y Tecnología de Brasil, que es semejante al CONICET, acá de Consciencias de Colombia, al CONICET de Argentina. Y estos, con estas becas, estos muchachos que hicieron su maestría, volveron para Brasil y, con el apoyo de la CAPES, que coordena todos los programas de posgrado en Brasil, la CAPES es la coordinación de desarrollo de la investigación de enseñanza superior en Brasil. Y dentro de un programa de apoyo a desarrollo científico y tecnológico en la década de 80, tuvimos un subprograma de enseñanza de las ciencias. Pela primera vez en la década de 80, grupos de enseñanza de las ciencias, de física, química, biología, matemática, tuvieron ayuda financiera para... Y estos, segundo estos entrevistados, los pioneros, esta fue una semilla para los grupos que están hoy en muchos lugares, muchos ubicados en varios sitios en Brasil, varias universidades, y que empezaron después la maestría en enseñanza de las ciencias. En el caso de la física, los dos institutos de física de la Universidad de São Paulo, con el profesor Vilani, el profesor Ernesto Hamburgui, que falleció recientemente, con el profesor Ana María Pessoa de Carvalho, y varios otros empezaron la primera maestría en enseñanza de la física dentro de un instituto de física, y esto era casi imposible años antes. Y también en la Universidad Federal de Rio Grande del Sur, el último estado de Brasil, cerca de Uruguay y Argentina, el profesor Marco Antonio Moreira, que es muy conocido en la investigación en enseñanza de la física, empezó la maestría en enseñanza de la física dentro de un instituto de física también. Y esto fue muy importante para iniciar el posgrado. Y también las universidades que no conseguían implantar una maestría dentro de los institutos de física, química y biología, fueron para las facultades de educación. La Facultad de Educación recibió los físicos, químicos y biólogos para empezar las tesis y disertaciones, y hasta hoy, muchas de las personas están en la Facultad de Educación porque los institutos de física no les permiten. Entonces, el rol de las facultades de educación fue muy importante, y también los movimientos de los estudiantes para la mejora de la enseñanza de la física. Los estudiantes, que serían futuros profesores de la escuela secundaria y high school, reclamaban mucho que la formación era muy centrada en los contenidos y no había disciplinas didáticas. Entonces, disciplinas como lo que hay en el currículo de física hoy, de las licenciaturas, como instrumentación para la enseñanza de la física, de los estudiantes, fueron movimientos de contestación de estudiantes que permitieron. Entonces, es muy importante para los estudiantes de pregrado que participen de estos movimientos para que ayude a la universidad, a la enseñanza superior, a cambiar muchos aspectos. Y también durante el 64 a 80, durante la dictadura militar de Brasil, que pasó durante estos años, las sociedades científicas, las sociedades brasileñas para el desarrollo de la ciencia, las sociedades brasileñas de física, de química y tal, estas sociedades lucharon mucho para mejorar la enseñanza de sus áreas. Y la salida de docentes para el exterior fueron para varios países, y volvieron y comenzaron a crear sus grupos de investigación. Y de ahí empiezan los eventos científicos específicos para enseñanza, en el caso nuestro, de la física. El primer simposio nacional de enseñanza de la física, como este aquí en Colombia, fue en 1970. Y después, este evento se tornó muy grande. Y como la investigación empezó a se tornar importante, este evento, en 1986, empezamos el encuentro, los encuentros de investigaciones en enseñanza de la física, que es el MPEC, el encuentro nacional de pesquisa en enseñanza de física en Brasil. Y ahí también comenzaron a surgir los periódicos de la área. Hoy en Brasil tenemos dos periódicos principales en enseñanza de la física. El cuaderno brasileño de enseñanza de la física, que es de la Universidad de Santa Catarina, del Departamento de Física. Y la revista brasileña de enseñanza de la física, que es editada por la Sociedad Brasileña de Física. Y también estos entrevistados dijeron las características de la investigación. Que la diferencia entre investigar en enseñanza de la física es enseñanza. Entonces, voy a decir aquí, esto está publicado ya, el carácter inter-multidisciplinar, porque necesitamos conocer muy bien la física, pero necesitamos de otras disciplinas en la investigación. La historia, la filosofía, la sociología de la física, necesitamos de los aportes de la educación, como psicología de la educación, sociología, y varios otros aportes. Entonces, entendemos que esta investigación es inter-multidisciplinar y tiene características de evaluación también diferenciadas de cómo evaluamos un paper, un artículo de física, los factores de impacto, esas cosas son muy diferentes. Y la presencia de la historia y filosofía de la ciencia fue muy importante en la constitución de la investigación de enseñanza de las ciencias en Brasil. Nosotros, como dice uno de los investigadores aquí, nosotros fuimos los primeros a beber en Kuhn, Popper, Lackerts, Feuerbach, cuando estos autores eran execrados por los científicos, los físicos, químicos, biólogos. Y por causa de esta inter- o multidisciplinaridad, los retos de investigación, los referentes teóricos y metodológicos, son muy amplios. Tenemos abordajes muy diferenciadas, porque también enseñanza y aprendizaje, que es sobre lo que hacemos en investigación, tienen recortes políticos, tienen tendencias políticas. Usted cuando enseña o aprende, tú tienes posicionamientos. Este gobierno, ahora que está entrando, está con una cantoña de escuelas sin partido. Es muy complicado, porque, por las líneas de investigación que nosotros tenemos, cómo se habla... Yo voy a volver a esta cuestión después, porque quería confrontar la idea que está se pasando ahora en Brasil, de escuelas sin partido. Entonces, estos investigadores decían que hay fuertes razones para entender la enseñanza de la física como una área o canto de conocimiento, como dicen los sociólogos del D.E., por ejemplo. Pero esta caracterización como área surge de la existencia de una historia de compartir una serie de preocupaciones comunes, pero no en términos de organización de un paradigma. En la década de 80, nosotros tuvimos la idea de que los estudios sobre concepciones espontáneas o alternativas, cambios conceptuales. Podría ser un paradigma para área, pero esto cayó por tierra después. Entonces, estos trabajos todos están también en una tesis de doutorado de Gloria Férez, que yo oriente en nuestro programa, que es sobre el posgrado en enseñanza de la ciencia en Brasil. Una leitura a partir de la teoría de Bourdier. Están publicados en este artículo de Memorias de la Educación y Ciencias en Brasil y la conformación del área de acuerdo con investigadores brasileños, que está en la revista de la UNILA. La UNILA es una universidad de integración latinoamericana que está en Foz de Iguaçu, en la frontera con Brasil, Argentina y otros países. Y ahí, en esta tesis hay un cuadro que nosotros pasamos desde 1946 hasta hoy, en la década de… cerca del año de 2010, por ahí, donde anotamos todos los factores que fueron importantes. Yo no voy a pasar esto porque no tenemos tiempo, pero algunos datos aquí, como el inicio de una revista enseñanza de la ciencia, la revista Coutos, en 1949, ya había una preocupación con publicar informaciones para los profesores de ciencias y ahí física, química, biología. Y en la década de 60, que yo estaba hablando, la implantación de una área de concentración en enseñanza de la física en el Mestrado de Física Federal de Rio Grande do Sul, lo Mestrado en la IFUSP en São Paulo, y así los simposios nacionales de enseñanza de la física que pasaron por Brasil, y muchos otros factores considerados importantes. Y hoy, lo que tenemos es que, a partir del año 2000, la CAPES, que es la Coordinación de Aperfeccionamiento de la Enseñanza Superior en Brasil, la CAPES empezó en la década de 60 y está encargada de la acreditación de los programas de maestría y doctorado, y también de la evaluación. La CAPES tiene 48 áreas de evaluación, física, astronomía, música, literatura, todas las áreas, todos los programas de posgrado en Brasil, para serem admitidos y poder tener diplomas, tienen que pasar por una evaluación de CAPES. Y a partir del año 2000, nos conseguimos, con muchas fuerzas de los investigadores en enseñanza de las ciencias, empezaron en la área, la área 46 de la CAPES, específicamente para enseñanza de las ciencias y matemáticas. Y hoy, esta área está más amplia que tenemos la enseñanza de otras áreas también, no solamente de las ciencias y matemáticas. Y durante estos años de 2000 a 2017, por ahí, nosotros conseguimos implantar muchos programas de posgrado. Aquí hay una concentración más grande en el estado de São Paulo, en el Rio de Janeiro, por aquí, en el sur, aquí al nordeste. El nordeste se desarrolló mucho en los últimos gobiernos, que también trató de disminuir este gap, esta diferencia entre posgrado en Brasil. Pero todavía, Amazónia y el centro-oeste de Brasil están menos desarrollados. Y ahí hay un encuentro de cómo empezamos en el año 2000, en esta área 46 de la CAPES, con siete programas. Nuestro programa de la UNESCO fue uno de estos siete. Y hoy tenemos como todos estos programas de maestría. Mitad de estos programas se llama Maestría Profesional en Enseñanza de la Física Química. ¿Qué es maestría? ¿Cuál es la diferencia entre maestría académica o doutorado académico y maestría profesional? Es que es la académica para formar nuevos investigadores en enseñanza de las ciencias que van a trabajar en la universidad como investigadores. Y el programa de posgrado profesional para enseñanza, nosotros discutimos de esta idea, pero esta idea fue usada por el gobierno y abrieron programas y hoy tenemos como mitad de los programas, mitad de enseñanza profesional. Son para profesores que están en la escuela y que vengan a la universidad a hacer un posgrado y tienen que producir un producto para ser usado por todos. Estos productos son colocados en un sitio del Ministerio de Educación y todos pueden tener acceso. Incluso ustedes pueden entrar en CAPES, GOV, BR en Brasil y tener acceso a todos estos productos. Entonces, quería decir cuáles son las áreas de investigación y después colocar dos problemas que yo entiendo que hay hoy con la evolución del posgrado en Brasil. Estas áreas, estuvimos recientemente en el 17º encontro de investigación en enseñanza de la física, ahora en octubre, en una ciudad turística de San Paulo, Campos de Jordán. Está faltando un tío. Estas fueron las líneas, las principales líneas que tal vez coincidan con las líneas que ustedes están trabajando aquí. Enseñanza y aprendizaje de los conceptos de física, formación de profesores de física, historia, filosofía y sociología de la ciencia en la física, educación a espacios no formales o informales y divulgación científica, tecnología de la información y comunicación, lenguaje, lenguaje, discurso y enseñanza de la física. Acá está muy fuerte también la discusión sobre argumentación dentro de la física. y también la alfabetización científica y tecnológica, que entran los problemas aquí en CTS, CTSA, y problemas socioscientíficos que están muy discutidos en los proyectos que están llegando a las escuelas. y esta es una cuestión que es complicada cuando se abren escuelas sin partido. Currículos y educación, currículos es muy importante porque ustedes están pasando, aquel que pasamos algunos años atrás, con la reestructuración de los cursos de licenciatura, de formación de profesores. y esto es importante porque nosotros tenemos una relación de fuerzas dentro de la universidad, y es muy importante que los resultados de las investigaciones adentren el currículo. Por eso esta área de currículos y educación es muy importante. evaluación, que también es una cosa, en física la evaluación es muy complicada, diversidad, multiculturalismo y educación en física, que estamos muy... esto está muy en acuerdo con la IUPAP, la Unión Internacional de Física, que está trabajando mucho en el sentido de que las mujeres también vengan para la física. siempre hay un imaginario de que las mujeres no pueden estar en ciertas áreas, y esto es complicado. Y entonces la IUPAP tiene una comisión específica para las mujeres en física, que estamos trabajando para disminuir o aumentar la cantidad de mujeres que vengan para la física. procesos y materiales educativos y otras cuestiones teóricas. Estas son las líneas. ¿Y qué pasa hoy? Nosotros estamos siendo muy cuestionados por el gobierno, y también por los ministerios de la educación, sobre por qué... esto durante el taller ayer, una colega también levantó esta cuestión. ¿Por qué desarrollamos tanto la investigación? En Brasil tenemos un acumulo de resultados de investigación. La Universidad de São Paulo tiene todas las teses de enseñanza de la física, desde 1972 hasta hoy. está en la IFUSP, es la profesora Kawa Mura, y Regina Kawa Mura y Sonia Salen, tienen este... las memorias de todas las teses y disertaciones. ¿Y por qué, si tenemos tantas investigaciones, la enseñanza en el salón de clase no cambia? No cambia. Entonces, fuimos discutir esto en un proyecto financiado por el CNPq, donde entrevistamos en el estado de San Pablo cerca de 30 profesores de... en todas las... varias escuelas, diferentes escuelas, escolhemos aleatoriamente, y fuimos le preguntar si durante sus clases estos... si había algún... en sus discursos, si había... alguna... si estaban practicando significaciones con respecto a enseñanza, a resultados de investigación. Se conseguimos perceber. Y la mayoría de estos profesores nunca, durante las entrevistas, hablaron sobre la palabra pesquisa o investigación. Pero los más nuevos ya usan resultados de la investigación en sus clases, como conocer... conocer los resultados de... concepciones alternativas, y cosas como esta que se pasa en la investigación. Entonces, estamos todavía muy distantes. Y esto se pasa también en proyectos. Vamos a ver los proyectos que envuelven, involucran la universidad y la escuela. tenemos muchos proyectos de interfase, de cooperación, pero... nuestro problema es que la mayoría de estos proyectos envuelven mestrandos, doctorandos de la universidad, acesan el ambiente escolar, pero... las cuestiones de investigación parten de la universidad, la mayoría. Entrevisté cerca de 20 coordinadores de proyectos que hacen una interfase con la escuela, ellos dicen que la mayoría ven de grupos de la universidad. Nosotros sabemos muchas cosas en la universidad, pero las cuestiones de investigación precisan partir de la realidad donde están los profesores. Sabemos. Entonces, me gustaría de colocar estos puntos para la discusión y decir que... una otra preocupación con nosotros es la evasión en los cursos de licenciatura en Brasil, que no sé qué pasa aquí en Colombia si tenemos un problema. Y para terminar, quería decir que algunas semanas atrás, un mes atrás, adelante de las elecciones de Brasil, yo estaba hablando para un simposio de enseñanza de la física en la Universidad Estatal de Maringá, en el estado de Paraná, en Brasil. estábamos como jueves, las elecciones serían domingo. Y yo estaba hablando contra una de las propuestas del nuevo gobierno, es de armar toda la población. Hay muchas industrias de armamentos que apoyan este actual gobierno, que quieren que todas las personas puedan usar armas, en Brasil. Entonces, yo escribí esto. Armar, pero tenemos que sacar el aire y votar consciente. Ahora es tarde. gracias. Agradecemos al doctor Roberto Nargi por su charla, su conferencia, y damos paso a unas pocas preguntas porque el tiempo ya se está acabando. Pero, tenemos tiempo para tres preguntas, o comentarios, o reflexiones. todos tienen que ir. Son partidos. Sí, esto es un problema. No quieren... Hay un grupo de personas en Brasil que no quieren que se hable en la escuela sobre algunas cuestiones. Por ejemplo, hay un grupo de deputados y senadores de iglesias, iglesias fundamentalistas, que asumieron poder y que no quieren que se hable de Darwin, que es una cosa que... ya pensamos que estaba sepultado en la educación en Brasil. Pero esto está volviendo. Una otra cosa es que en el sexto o sétimo año de la enseñanza de las ciencias, en la secundaria, primaria, secundaria, empezamos a hablar sobre el cuerpo. Y nosotros tenemos en Brasil, hoy, muchos casos de chicas de 11, 12, 13 años, que se quedan... Embarazadas. 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 Es otra palabra en portugués. Se quedan embarazadas por falta de instrucciones sobre cómo funciona el cuerpo y métodos de... Y por cuanto de desnivez de Brasil, la población pobre, nosotros no podemos más hablar sobre sexo. La persona... Es complicado porque la persona que está adiante, una de las personas, es un ex-actor pornográfico. Este Alexandre, Alexandre Flota, es conocido en Brasil, era un ator de La Globo, y después se quedó en filmes, pornos. Este muchacho, ahora, está apoyando este gobierno, que no quiere hablar en sexo. No sexo, pero... Incluso las fake news que pasaron para derrotar a otro candidato, ahora, ellos estaban hablando en kit gays que el Partido de Trabajadores estaba usando en las escolas. Esto nunca aconteceu. Lo que se pasa es que aquella línea de investigación de multiculturalismo tal, tenemos que hablar en Brasil sobre las diferentes formas de relacionamento. Las familias hoy, hoy, son muy diferentes de las familias de 30 años atrás. Nosotros tenemos en Brasil, todos los colores, blancos, negros, japoneses, chinos, italianos, tenemos también diferentes religiones, desde los afrodescendientes hasta religiones esotéricas. Entonces, el gobierno no es para una excepción u otra. Y, también entiendo que, decir el termo escuela sin partido, es tomar un partido. y esto, apraza mucho. Algunas opiniones parecen cosas de la edad media. Bueno, escuchamos otra pregunta. Buenas tardes. Nosotros aquí en Colombia, la educación está tomando políticas internacionales dictadas por la OPE. ¿Sí? Estas políticas, pues, tienden a encasillar la educación. Entonces, estas políticas tienden a dar un alineamiento es estandarizar todos, todos los países como si fueran iguales, y todos tienen que enseñar igual. Incluso, tienden a aparecer, a desaparecer las licenciaturas específicas, darse solo licenciatura en ciencias. ¿Sí? Entonces, se acabó la licenciatura en física, química, biología. No sé si en Brasil se está dando ese mismo fenómeno o siguen alguna política internacional. Gracias. Estamos, en Latinoamérica estamos intentando copiar lo que se pasa en Europa. El acuerdo de Bolonia, cosas de ese tipo, con la unificación, del euro, yo entiendo que en Portugal, Espanha, yo no sé, en Italia, pero los profesores se forman en la licenciatura para administrar aulas en dos disciplinas, física, química, física, matemática, química y biología. Nosotros, separamos esto a 15 años atrás, tenemos licenciaturas específicas en Brasil. Yo pienso que, antes de venir para acá, estaba hablando con un profesor de King's College, de la Universidad de Londres, está muy preocupado con esta cuestión, porque, porque, cuando se, trabaja, con dos disciplinas, ustedes, se, se, se olvida de la diferencia epistemológica que hay. La construcción de la biología, de la física, de la química, de las matemáticas, son diferentes. Entonces, yo pienso que es muy importante. Ahora, yo pienso también, por otro lado, que quieren hacer estas unificaciones para gastar menos plata con la educación. Ellos tienen que acabar con la corrupción e investir dinero en educación, porque, este cuadro que tenemos de, de, en estado de São Paulo, solo, solamente, 30% de los, licenciados en física, van para la escuela. Los otros, van para el posgrado, en física, en enseñanza de la física, o trabajar en, en otras áreas, como el Banco del Brasil, correos, y otras áreas. Y no se quieren quedar en la escuela, porque los salarios son ticos, porque tenemos muchos estudiantes en el salón de cuáceres, y cosas así. Tenemos, en São Paulo, tuvimos, una escuela integral, que se daba, ejemplos de, ejemplos de escuelas integrales en el estado de São Paulo, que se quedó muy bien. Los profesores están en la escuela todos los días, los chicos están también todos los días, y muchos de los chicos pobres, es importante, porque ellos tienen alimentación, en la escuela. Este gobierno, ahora, quiere implantar la educación a la distancia, comenzando en la escuela primaria. Nuestra universidad está nos cobrando, esto, de que tenemos 30% de las, de las asignaturas a distancia. Esto, es importante por un lado, pero es muy problemático, en países donde tenemos, desigualdades tan grandes, como nuestros países. Profesor, vamos a escuchar, vamos a escuchar, entonces. Esto es lo que habla para los otros, y siempre es bueno para copiarnos. Bien, escuchamos. Eh, sí, profesor, es un comentario, en relación con el objetivo de la investigación que ustedes realizan, eh, pues que se han realizado ya, otro tipo de investigaciones con objetivos similares. Entre el 2010 y el 2012, con, la Universidad de Nápoles, la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad de Salta, la Universidad de Tel Aviv, y la Universidad, eh, de Puerto Alegre, desarrollamos un proyecto con esa misma hipótesis. parece ser que a los grandes investigadores les interesa saber por qué los profesores no envenen en sus prácticas los resultados de la investigación científica. Hace unos años, en un congreso, un eminente investigador decía, no entiendo por qué los profesores no son constructivistas todavía. Eh, y sí, digamos que qué es lo que uno puede encontrar en esas cosas. Y es que la investigación, en enseñanza a las ciencias, usualmente se hace a espaldas de la escuela. Y sin tener en cuenta a los maestros. Como tampoco se tienen en cuenta los maestros para formular la política pública en educación. Ese es un problema, digamos, eh, interesante y abordado. Eh, las mismas, a las mismas conclusiones podemos llegar, ¿no? Y es que, las relaciones entre universidad y escolar deben potenciarse. eh, de ahí que, eh, por ejemplo, desde la Universidad Pedagógica Nacional, y particularmente yo en relación con el asunto, en la maestría en docencia de las ciencias naturales, algo que nosotros procuramos hacer es, no, a la replicación de los modelos pedagógicos. eh, yo creo que esa es la segunda colonización que le ha pasado a Latinoamérica. Y es que nosotros somos muy dados, o, por, o cultura, o por lo que sea, a pasivamente hacer recepción de eso. Si creemos que en los modelos están las respuestas a nuestras necesidades y a los problemas que tenemos. la pedagógica, como entre sus principios nacionales, está en eso, formulación de modelos pedagógicos. Y, en ese sentido, lo que hacemos desde la maestría en docencia de las ciencias naturales es, por supuesto, dialogar con estos modelos, dialogar con estas investigaciones, y hacer lo que usualmente el maestro hace. Y uno podría decir, eclecticismo total, pero es de acuerdo con ciertas necesidades, tratar de comprender cómo comprenden sus estudiantes, mientras de resolver esos problemas. Muy importante observación. Yo pienso que pasa por la formación de profesores, esta discusión, fuertemente. Vea, Brasil, yo no sé el número, no tiene en mi cabeza el número de profesores que hay en Brasil. Pero, nosotros, usted está hablando de la UTN, que es una universidad que considero buena, dentro de los padrones, que yo entiendo ser una buena formación. compararía con la USP, la UNESP, la UNICAMP, en caso de Estado de São Paulo, que yo conozco mejor. Pero, esto es un poquito, de la parte de formación de profesores, aquí, tal vez, en Colombia, o en Brasil. Porque nosotros tenemos 90, mira el número que estoy diciendo, 90% de los profesores en Brasil, son formados por institutos, formados en, que se llama universidades, privadas, donde, a veces, se termina la licenciatura con dos años. Y muchos están a la instancia. ¿Qué tipo de profesor estas instituciones forman? Estos profesores vienen para nuestra universidad, para programas de actualización, y tenemos que enseñarlos física, química, biología. Tal vez, sea tan mejor, porque empezamos a enseñar de una u otra forma. Pero, este cuadro. Entonces, no se puede culpar nosotros, los investigadores, a veces, de este cuadro, porque, cuando estamos preocupados con la formación inicial, muchas veces con la continuada, de la universidad. Pero, cuando el muchacho va, para ser profesor del cuadro, por ejemplo, de las escuelas públicas, su patrón, es el gobierno. Y, ese gobierno que es responsable, y como las escuelas particulares, no hablan de escuelas particulares en Brasil, porque, son las escuelas donde estudan los 5 millones, los hijos de los 5 millones, 7 millones de personas, que están en las camadas superiores. Estas, tienen otro tipo de escuela. Es, escuela para pasar, para entrar, en la universidad, en general, en cursos, que, en el imaginario de la población, son buenos. Medicina, derecho, esto, esto, esto. Entonces, cuando hablamos de escuelas sin partido, tenemos que hablar de estas cuestiones. Tenemos escuelas con partidos, no partidos políticos, porque son, llenos de personas que no son buenas. Tenemos que pensar, no partido, que va a cambiar estas cosas. Tenemos que formar profesores, que estén entendiendo, todo esto. Este es modismo aquí, como la palestra de la, de la profesora, ayer. Los modinos que ven, construtivismo, esto, 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 esto. Estos siempre tuvieron, pero no es este profesor que tenemos que marcarlos con referentes teóricos. Tenemos que hacer con que este profesor construya su propio modelo. Este es importante. Podemos tener referentes teóricos importantes. Un de ellos es Paulo Freire, que este gobierno quiere que desaparezca. Que desaparezca. Que desaparezca. Pero es diferente usted querer que una cosa desaparezca y lo que pasa en la cabeza de las personas. Entonces, tenemos que hablar, hablar, sí, en estas cuestiones, y eso, tienen posicionamientos políticos, posicionamientos pedagógicos, metodológicos, que diferencian. Aquí, cuando hay una línea de investigación que fala, evaluación enseñando las ciencias, ¿qué tipo de evaluación usted hace en sus clases? En Brasil se dice, díganme cómo evaluas, y yo le digo que tú piensas sobre educación. Y ahí, en mi universidad, desde cuando estaba en la pregrado, teníamos en física una exposición, y después listas, listas de ejercicios, problemas de física, que nunca, a veces, se usan en la vida. Me recuerdo de una cuestión, un problema, que había dos trens, un venía para acá, otro acá, y un mosquito estaba acá, y quería saber, cuando brecaba este tren, cuánto tiempo diría que ese mosquito iba a morir o no. No tenemos más mosquitos, tontos, como estos, que se fican entre dos trenes. Esto no es una cuestión de evaluación en física. Nosotros tenemos ahora una maestría, que estaba hablando ayer en Italia, sobre cómo discutir con los futuros profesores de física, la cuestión nuclear en Brasil. ¿Qué pasó con la cuestión nuclear? Las plantas, las usinas nucleares, las tres que tenemos en Angra, dos Reyes, una ciudad entre São Paulo y Rio de Janeiro, Angra 1, Angra 2, Angra 3, fueron implantados después del inicio del gobierno militar en 64. Esto nos costó muy caro porque, esto los tipos precisan saber hoy. Porque cuando entraron los militares, un de los militares, un de los gobiernos era Ernesto Geisel. Ernesto Geisel era hijo de alemanes. Y este período de 60, la energía nuclear estaba se desarrollando, la investigación de energía nuclear estaba se desarrollando mucho en Brasil, en Argentina, en Chile, en Latinoamérica. Todos los chicos querían tener ciencia física, querían hacer física nuclear, en aquella época. Pero la implantación de las usinas, el paquete pronto, acabó casi con la investigación de energía nuclear, para que tenemos una energía nuclear, digamos, brasileña. Entonces, ¿qué pasó? Cinco físicos de la Sociedad Brasileña de Física escribieron una carta para Geisel, diciendo, ¿no? Nosotros no concordamos que están atrapalando el avancio. Trenando el avancio. Trenando el avancio. Trenando el avancio. Trenando el avancio de la investigación de energía nuclear nuclear. Trenando el avancio. Después, colocaron usinas entre las ciudades más pobladas, Rio de Janeiro y São Paulo. Hoy, São Paulo, las usinas están lá. São Paulo tiene 20 millones de habitantes. Rio de Janeiro casi 10 estados. Esta ciudad de Angra doséis. Entonces, ¿qué es la disciplina de didáctica de las ciencias? Discutimos con los estudiantes. Cerca de 10 o 12 estudiantes. Uno de ellos... Fizamos una simulación de una discusión sobre el programa nuclear brasileño. Uno estudió históricamente lo que pasó. El otro fue como el rol. Play the role. Como representante de la Sociedad Brasileña de Física. Otro de gobierno. Otro de las industrias que producen materiales para estas plantas. Y otro del pueblo de la ciudad de Angra doséis. Porque tienes rutas chiquitas en caso de evacuación. ¿Qué pasa? ¿Cómo se siente? Y del alcaide de la ciudad de Angra doséis. Que dice que hay muchos turistas que vienen. Que importante para la ciudad y las usinas. Porque el poder adquisitivo es mejor. Y ahí... Yo pienso que estos estudiantes... Esto se transformó en una tesis de maestría. De Michael Figuera. Que ya está en el repositorio de la UNESCO. Cuando... Y tenemos el intuito en esta discusión. De promover la argumentación en la escuela. Y si formamos futuros físicos o profesores de física. En esta perspectiva de assumir papeles, roles. Nos estamos invitando a ellos a pensar en las cuestiones. Y no estos problemas que entran para acá, otros para allá. Y ahí... Esto es muy importante. Y esto... Involucra la cuestión de decirnos no para las escuelas sin partido. Es imposible formar ciudadanos críticos con escuelas sin partido. Muchas gracias al profesor Robert Fernández. Y a todos ustedes con su presencia. Muchas gracias. Buenas tardes.